Hola a todos mis amigos de México, ¿cómo están? Soy su amiga Sandra Góngora, a todos mis amigos que usan Davalash, a mis amigas, les quiero mandar un saludo desde acá, desde Las Vegas, estoy jugando el Tour Profesional de Boliche y estoy súper contenta de que el día jueves 26 de mayo, este jueves ya que viene a las 10 de la mañana, horario de Las Vegas, a las 12 de México, voy a estar jugando el Tour Profesional de Boliche, mi primer TV show con la posibilidad de traer mi primer título de la gira profesional y pues les quiero obviamente pedir que desde allá me apoyen mucho, estoy súper contenta, la verdad de tener esta oportunidad y pues espero que desde allá me sigan, les mando un gran saludo y pues arriba México.